Música Es algo contra lo que tuve que luchar, contra mi formación también científica y técnica. En el fondo, yo estoy acostumbrado a leer cosas desde hace ya muchos años que tienen un principio y un final y que todo encaja el método científico. Y entonces, claro, la novela, yo como lector, y habiendo leído mucho, y he hecho cursos, me aficionaba y escribía mis cosas, pero claro, teníamos claro, es decir, esto, tengo que luchar contra esa deformación mental. Tengo que contar una historia que enganche, que el lector empatice, y entonces eso lo consigues cuando no cuentas todo. Al revés, cuando cuentas poquito, sugieres más de lo que cuentas y queda ahí para que, eso es lo que a cualquiera nos engancha, porque el que nos explica por él, y por eso las ciencias son a veces tan aburridas, porque cuando nos explican todo, 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 y todo encaja, y por eso es otra cosa, es muy difícil enganchar con ese método, el método también del ensayo. Entonces, esa es una parte importante de la novela. Bueno, 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 bueno ¡Gracias!